Hoy nos convoca aquí dos grandes eventos. Uno, la develación del busto de Edgar Perea, locutor del fútbol de Barranquilla que representa gran parte del centenario que estamos celebrando el día de hoy. Y el otro evento, por supuesto, es la bandera de la que ya les comentó Gabriel, de unos 10.200 metros, en la cual hoy vamos a romper un récord Guinness. Entonces, no queda más que nuevamente, en nombre de nuestro alcalde, darle las gracias por estar aquí. Un saludo especial, por supuesto, a toda la hinchada del Junior y pues que ojalá puedan disfrutar de este maravilloso evento. Como conmemoración de 100 años de historia del Junior, no podíamos dejar de estar presentes. Entonces, nosotros queríamos darle el apoyo que nos solicitaron para la elaboración de esta bandera. De verdad que ahora decías que muchas personas no creían que esto fuera posible. Y mira que hoy estamos ya llevando a cabo como una realidad y ahora se irá a desplegar. Y los medios que siempre nos han acompañado son parte importante de toda esta carrera y de todo este Junior de Barranquilla. Muy emocionante, de verdad. Algo muy grande, muy significativo para la familia. Pues el reconocimiento a mi papá, a Edgar Perea, como el mejor narrador deportivo en Colombia. Entonces, después de este homenaje póstumo, imagínate, una felicidad grande. ¡Gracias!